Violeta Nosierre Todas las cortinas del mundo corridas sobre tus ojos, en vano, delante de su cristal hasta el agotamiento, estirarán el arco maldito de la ascendencia y la descendencia. Tú no te pareces a nadie vivo ni muerto, mitológica hasta la punta de las uñas, tu prisión es la boya a la que se intentan agarrar en su sueño. Todos vuelven, ella los abraza, como se remonta al origen de un perfume en la calle. Dividen a escondidas tu itinerario. La bella alumna del Liceo Fenelón, que amaestraba murciélagos en su pupitre, la nevadilla de la pizarra, alcanza la morada familiar donde se abre una ventana moral en la noche. Los padres, una vez más, se santiguan por su hija. Han puesto el cubierto sobre la mesa de operaciones. El buen hombre es negro para mayor verosimilitud. Mecánico se dice de trenes presidenciales en un país de miseria, donde el jefe supremo del Estado, cuando no viaja a pie por miedo a las bicicletas, sólo tiene prisa en tirar de la señal de alarma para ir a retozar en camisa sobre el talud. La excelente mujer ha leído a Corneille en el libro escolar de su hija. Mujer francesa lo ha comprendido. Lo mismo que su apartamento comprende un singular cuarto de desahogo, donde brilla misteriosamente una prenda íntima. No es de las que se guardan riéndose veinte francos en la media. El billete de mil, cosido en el dobladillo de su falda, le asegura una rigidez precadavérica. Los vecinos están contentos en todas las partes de la tierra, contentos de ser vecinos. La historia dirá que el señor Nocier era un hombre previsor, no sólo porque había ahorrado ciento sesenta y cinco mil francos, sino porque había elegido para su hija un nombre en cuya primera parte se puede discernir psicoanalíticamente su programa. La biblioteca de cabecera, quiero decir la mesilla de noche, no tiene después de eso más que un valor de ilustración. Mi padre olvida algunas veces que soy su hija. El perdido, a la vez teme y sueña traicionarse, palabras encubiertas como una agonía sobre el musgo. El que dice haberlas oído de tu boca desafía a todo lo que vale la pena ser desafiado. Pero esta especie de ánimo es ahora lo único que nos compensa de un montón de rastrojo cerca de un cenador de capuchinas que ya no existe, cenador bello como un cráter. Pero qué auxilio otro hombre a quien tú dabas parte de tu angustia. En un lecho un hombre que te había pedido el favor, el don siempre incomparable de la juventud, recibió tu confidencia entre tus caricias. Era necesario que fuera desconocido ese pasajero. Hacia ti sólo supo hacer volar una bofetada en medio de la blanca noche. Lo que abandonabas sólo podías perderlo en brazos del azar, que hace tan fluctuantes los fines de siesta de París en torno a las mujeres de ojos de cristal enloquecido, entregadas al gran deseo anónimo, al cual forma maravillosamente, únicamente, silenciosamente, eco. Para nosotros el nombre que tu padre te dio y te arrebató. Resbalamos allí donde se posó tu alto tacón de azúcar. Es igual que tengan o no la apariencia de no estar conformes, ante tu sexo alado como una flor de las catacumbas, viejos estudiantes, periodistas, podridos, falsos revolucionarios, curas, jueces, abogados vacilantes, saben muy bien que toda jerarquía termina ahí. Y, sin embargo, un muchacho te esperaba enigmáticamente en una terraza de café. Ese muchacho que en el barrio latino vendía, al parecer, entre tanto, la acción francesa. Deja de ser mi enemigo, puesto que tú le amabas. Hubierais podido vivir juntos, aunque sea tan difícil vivir con su amor. Te escribió al partir, malvada querida. Al menos es bonito. Hasta para el mejor informado, el dinero infantil no es más que la espuma de la ola. Mucho tiempo después de la caballería y de la caballería de los perros Violeta, el encuentro no será poéticamente más que una mujer sola entre la inallable espesura del campo de Marte, sentada con las piernas en equis sobre una silla amarilla.